Por supuesto queremos saludar a toda la gente, dice Gigi Gola, maripa sonidera apoyando a Nacalpan, si señor, para Loris Lázaro Herrera en esta ocasión, señor que ya nos están siendo de presencia, por supuesto le queremos decir a toda la banda, que compartan señores a compartir, porque esto vamos a iniciar, porque llegó... Somos el original, de donde todo mundo saca copias, copias, copias... Santos y bienvenidos señores, así iniciamos, hoy para ustedes, y es inmediato saludar al pinche Alex que llegó, la colonia Plateros, porque sonido supervalo, es otra cosa. Así iniciamos, señores y señores, que todo mundo se divierta Ya estamos grabando el circo compacto para que toda la bandota Que ya está siendo de presencia, que mande Bande sus saluditos y comparte el enlace, señores, comparte el enlace Para que salgan chingones las grabaciones el día de hoy Así iniciamos Mi comadre Magda Cuesta La gente está a pasar Carnalitos 2626 Venga para los famosos chiquitos, conocidos, cariñoso, Antonio de Brito Venga para el chavalito Venga para el grass, cali, chapulín, carlitos, coso, ardilla Venga para el Jordi, broqui, barrio Chete, beck, guerrero, San Marcos 2626 ¿Cómo se llama? Venga para Juventus Que estén los elotes Mi comadre Iván Salinas Ya presentes hoy ¿Cómo se llama? Venga para Juventus Hoy estamos contigo Hasta tu cabina, toda la organización Mi sueño es la familia mexicana La famosa Cholita Angelitos 26 Famosa Cristel Mi sueño es Dalí Venga para Chinas, cali, la tía mamacita Fanny Puro tonto TV, presente Así que me importa Bailamos Ay, yo vivo, vivo Venga para Los escuadrones La raza loca Llegó ese simple Ya presentes hoy Má que te acuestes Bailamos Venga para Cultura Sonidera Súbele Inglutus de Toluca Ya presentes hoy Se no ¡Ven una candelita! Llegaron las mejores organizaciones Cuermos HS La vida candelita Uerros 166 Ladilleros locos Angelitos locos Excelitos Cholo Hue eje El famoso verde pinche Alex, siempre con sonido super malo Quilequipico, eh, 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 quilequipico Venga para la dos unidad, que son sus comprayas, muchas felicidades Tambores, 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 rayo cumbia Tremendo Estamos iniciando labores Primo desmadoso, gran familia mexicana Venga por famoso Uniteco Arañas Venga para el Chuy Genio Venga por Granquito El famoso Fris es el presente Ya presente el soy Venga para mis amigos de Facebook Que ya están haciendo actos de presencia Mi comadre Glorys Lázaro Herrera Estamos iniciando labores que todo el mundo se diveta Ligaron todos los inquietos Para la familia mexicana del famoso Cristo Venga por Granquito Sopito Venga para el cogeaje Toda la gente de Tototepej Guerrero Taluca San José del Rengón Esos genudos de Taluca y yo presente Soy con quien? ¡A mi! 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 familia, hoy presente Cholita, Quilita, Listerra y Seña, Danis, venga para el Chico, Esquel y la Tierra, ya presentes hoy, Kiki, Diki, Pico, arriba la cola, mamí, Pico. Estamos iniciando, hermanos, que todo mundo se divierte, señores, suena, pero qué sabor, qué sabor, qué sabor, que vengan los saludos, señores, que vengan los saludos, venga para Mac, te acuestas, cuervos HS, discos espivos San Felipe de Progreso, arriba la cola, mamí, Pico, de Miterrico, Street Boys, delante de Misericordia, de Kiki, Grafica, esperado, hoy estamos contigo, presente Cholita, Listerra y Seña, Danis, venga para el Chico, entre naranjas y pantalinas, cuando llegan los carnalitos 26, la gran familia, corre como gallina lo dice, su papi chulo, el famoso Cholito, Luna Desconocido, venga para, cariños, el dueño de uno, chavalitos, sangre y brothers, venga para el guato, clas, carmen, champulín, carlitos, vamos, vamos, Pico, Antilla, Jep, 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 con sabor sonidero, carnalitos, carnalitos los meros meros, Simones y, vamos, Cholito, ya presente estoy con quien, el rey de la cumbia, agoniza y se va, sí señor, Y hasta ahí quédense de mil de sabrosos